Música 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 Yo creo que un día de este le voy a poner pa, pa Mucho me molesta Y este fue la verdad que yo quiero mucho a la Laura Quiero Quiero todo con ella Y fue mucho molesta Y yo le voy a hablar claro las cosas que él me dice y pues si me quiere casi tal y como soy, pues ni modo, ni no, pues. Aloha. Se come, se come, güey. Se come, güey. Pero ya es por la lámina. Bueno, ya que ya está de tarde voy a ver si hace un guineo porque esto es bonito. Uy, chica, cae bien, ya doradito, un guineo de estos allí en el comal, asadito con sal, no, hombre. Bueno, de veras que yo dije que hoy íbamos a ir a trabajar y eso es tema. A ver, ¿qué te hizo? Ya le voy a hablar porque me pierde este niño, mami. Mucho desgraciado. Después que hace ahí, anda haciendo veces los deberes, anda ahí, se pierde, se va a dejar. ¿Qué? Porque ya rato se ha ido y no lo veo ahí. Quizás, es que este, 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 como él, él, este... Pues sí, a veces anda todo ahí, o hay como cosas, hay que quedarse. Algo le pasa, a mí nunca me ha querido decir nada. Pero, al rato, ¿qué hago? Bueno, pues, voy a pasar a tu bilet, todo el modo. Hablando de vos, no es nada, hermano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo, yo estoy operando, pero yo que hemos de trabajar. Sí, pero ya la haces mal ahí. Maldadito. Ya rato te veo ahí porque él baja y de solos vueltecitas y qué. Todo raro, hermano. O sea, te has descuidado de los deberes, de todo, te estás descuidando vos. ¿Qué te pasa, pues? No, nada. 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 Yo no creo que no te pase nada. Si, pues, si no era así. Imagínate, te dije, te venís, vamos a ir a trabajar en la tarde, te dije. Imagínate, qué hora venís y ya, y... Ya no íbamos a ir a hacer nada, ¿eh? Sí. Sí. Pero como vos nunca me contás nada. No hay que... Y qué, pues yo no te oigo que quieras hablar con Tami. De todos modos, si no parejos somos. Soy tu papá, pues, y yo puedo ser... Además de tu papá, puedes ser tu amigo, pues. Es que... Donde yo ya estabas. Estaba hablando con Laura. Ajá. Y este... Y hubo Juana. Ya, es de locura. Ah, de verdad. Ya. No, no me gusta eso que andé diciendo una cosa. Y qué, pues, enojado llegó o qué? Sí. Y estaba ahí, llegó a regañar al lado. Yo... Yo quiero ir a pedir permiso y... No, pues, que yo siento que allí no tiene que ser así, pues, porque... Pues, si no es lo mismo, pues, si él está joven, pues, se va a enamorar un día y... Pero, pues, sí, fuera bueno lo que vos decís, para ir a practicar. Pero, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, muy seguro. Pues, sí, porque... Y hablamos de ir a pedir permiso y acordate que es un compromiso también, ya. Y... Y además de ser un compromiso, pues, ya... Ya tienes que... Ir pensando ya, este, más... Más detenidamente las cosas, pues, porque ya no es un chiquete eso. Sí. ¿Y ella qué te dice? Pues, yo le estoy a la gente ahí y me dijo que... A ver qué me va a decir la mamá de ella. Pues, sí, pero ella sí dice que... Que puedes ir a pedir permiso, por ella. Pues, sí, ella me dijo un choro porque no sabe qué me va a decir la mamá de ella. Pues, sí, porque yo siento que lo más ideal sería ir a pedir permiso, o sea, con la mamá, pues, porque... Pues, si Juan no tiene más que... Si es un hermano, pues, no tiene tanta, como, digamos, una autoridad para oponerse, o meterse, pues, en las cosas de la hermana. Sí. Sí, tiene derecho un poco, pero no así como... Como decís vos, porque... Sí, que... Que se opone ahí. Ya, como no te dice cosas. De verdad. Sí. No, pues, yo... Ay, vete, yo como... Vaya, eso es lo que yo quería, lo que me contara. Yo solo te miro, ay, que salito, tristoso ahí. Ay, Dios mío, yo no sé por qué este, mi hermanito. Ay, Dios. Solo metiéndose en la vida mía. Yo no sé qué... Qué se gana con eso él. No sé por qué se trata. Se pone así, diciéndome que... Me aleje de Esteban. Como que él no me comprende, la verdad. Ay, Dios mío. Ya no dice lo que hacer, la verdad. No sé por qué así, como se comporta, por mí, de verdad. Ay, ya llegaste a la casa, ¿verdad? Ay, ya está. Aquí va. Sí, ¿qué? Puch, y cabón, manito. Echa de la casa entonces, pues. Sí. No, no estoy en la casa. Diciendo que afuera estoy. Ah, mira. Hijo, de verdad. Puch, y cabrón. Es el colmo, bro. ¿Y por qué? Es que es de andarte viendo el nervillo. Puch, y cabrón. Y esto es demasiado, ya la verdad. No me está gustando. Sí, pero bueno, tú tienes que meter. Me meto porque soy tu hermano mayor y te quiero. Y no quiero que haya gente. Vaya, entonces, ¿por qué no solo te aconsejar nada más? Te estoy aconsejando y te estoy, como que dice, pelando el mango. Y no te andes ahí viendo con ese jugulet, en ese bicho, por el rillo. Pero no, él tiene su nombre, se llama Esteban. Bicho se llama. Ya le dijiste a mi mami que, que vos ya te fuiste a ver con ese jugulet en el rillo. No. Ah, no le has dicho entonces. ¿Y qué pasaría si le digo que venga? Mami. ¿Ves que puedes venir? Ahí está, ahí está rumiando, es seguro. Fíjense que la Laura se vio con Esteban en el rillo. Y esta bicha está viendo escondida. Va, va, ya viste, va. Ah, está viendo. Pero un consejo, que es otra cosa. No, es que no le voy a pegar, no le voy a pegar la salchita. Solo que no tiene que darse pierna marrillo. ¿Ya viste lo que dijo ella, verdad? Con atención. Está viviendo. Está viviendo. Están despiertos. Están desliz-pastos, así como vienen estas bicicletas. Están deslizados niscenelas de mata. Yooo! Hola! Ahí está lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.